Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la reforma del Código Urbanístico y de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, que además, ambos códigos por separado, tenían una trayectoria larguísima sin que se hubieran hecho reformulaciones o que las que se habían hecho eran, de alguna manera, algunos parches, de los que vamos a hablar ahora, porque es toda una novedad lo que conocimos después de lo que se votó en la legislatura. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Gracias por estar aquí, Carlos Colombos, arquitecto y subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Te invito a compartir con nosotros la crónica de lo que pasaba en la votación y después charlamos. La vemos. No voy a permitir que nos digan ladrones a ninguno de los bloques de este partido político. A ninguno. Porque es una falta de respeto que nos digan ladrones a nosotros cuando los que se robaron todos fueron ellos, no nosotros. Así defendió Roldán Méndez a su bancada ante las duras críticas de los vecinos, a minutos de aprobar los nuevos códigos urbanístico y de edificación de la ciudad. Los acusaron de favorecer un negocio inmobiliario en lugar de mejorar las condiciones habitacionales de los porteños. Las acusaciones, además, no vinieron solo de los vecinos, sino también desde la oposición. Estamos muy preocupados por lo que se acaba de votar. Es una ciudad que no contempla la calidad de vida de los ciudadanos de Buenos Aires. No contempla la realidad, el presente. Piensa una ciudad con espacios totalmente reducidos que no contempla a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a los matrimonios con niños. Bueno, ¿cuál es la urgencia? Bueno, lamentablemente es el negocio inmobiliario, ¿no? Pese a las críticas, el proyecto pasó dos lecturas y una audiencia pública antes de llegar a su sanción, con 34 votos a favor. Los códigos regulan dónde, cuándo, cómo, con qué materiales y con qué criterios se construirá. Estas ideas también se debaten en otras ciudades del mundo. Ahora las reglas son claras, se quiere llegar a una ciudad homogénea y ahora se establecen alturas máximas por piso. Entonces, en las avenidas va a haber alturas de 38 metros de altura y entrando a los barrios va a haber mucho más alturas bajas. En síntesis, el que quiera vivir en un barrio con casa baja lo va a poder seguir haciendo. Y el que quiera vivir en un barrio con edificios un poco más altos, de 10, 11 pisos, lo va a poder hacer, que es lo que hoy ya existe. ¡Pero, señor, en medio! ¡Silencio, por favor! La penúltima sesión del año fue la más larga. Más de seis horas de debate, con algunos insultos y acusaciones de por medio, dejaron a la vista lo que la oposición llama una grieta interna en la legislatura. Y es que por segunda vez en el año se aprobó un proyecto solo con los votos del oficialismo. El oficialismo decía en nuestra crónica y escuchábamos a algunos de los opositores muy enojados y enfervorizados, pero digo, este es un proyecto que se ha trabajado durante tres años. Le quiero preguntar a Carlos, ¿cómo fueron esos trabajos de tres años? Imagino que con una cantidad de aportes que deben haber venido también de la oposición para lograr conformar este proyecto que finalmente se aprobó. Sí, de hecho es un trabajo, como bien decís, de tres años, donde nosotros empezamos a trabajar desde el Ejecutivo y fueron ocho meses estos últimos de participación dentro de la legislatura. Han participado desde inicio entidades académicas, profesionales, ONG, se hizo recorridos por comuna, han participado mayoritariamente dentro de ese recorrido. Hemos hecho también participación en los barrios emergentes, digamos, en infinidad de lugares. En realidad es el primer código de la democracia, o sea, el código que tenemos es un código del 77, data de 40 años. Sí, exactamente, era del plan regulador de Cacciatore. Si bien, como decías vos, tuvo determinadas... La más importante fue la del 2000 como actualización, pero eran como parches a un modelo de ciudad que ya no corresponde a un modelo contemporáneo de ciudad. Hay algo que... Arranco por las críticas, sino por las críticas que a mí me generaron dudas. Pasar a modelos de departamentos de 18 metros cuadrados o a veces sin bidet, en una ciudad que ya complica, o sea, uno camina y ve construcciones que prometen uno y dos ambientes. O sea, es como que ya urbanísticamente se estaba alejando la familia de las unidades de vivienda. Y ahora permite que se construya más pequeño todavía, ¿no es contraproducente para un modelo de ciudad inclusivo respecto de las familias? En realidad el modelo de familia ha cambiado. Sí, pero 18 metros cuadrados no entra una persona. Sí, bueno, la verdad. En 18 metros cuadrados están hechas unidades para que entren determinado tipo de familia o de personas, en realidad. El 23% de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires son unipersonales. O sea, y además hay distintos tipos de conformaciones sociales y familiares. Eso ha cambiado y sigue cambiando a lo largo de la historia. Así como hay familias ensambladas, también hay un 23... Sí, alrededor de un 30% de hogares unifamiliares. Con lo cual, en realidad lo que se pretende es también el acceso, el poder brindar acceso a la vivienda. Los 18 metros cuadrados más el baño, como bien explicás vos, bueno, ha reducido la vivienda mínima. Si bien están limitadas dentro de un edificio al 50%, no es que se puedan hacer edificios completos... Ah, con esas unidades, claro. Pero hay dos cosas que me quedaron ficando. Número uno, bueno, cuál es el sentido de quitar el bidet. Y número dos, si tuvieron alguna oposición respecto de los sindicatos con el tema de la vivienda obligatoria, que siempre fue un reclamo, o sea, ¿para qué le damos la vivienda? Si no es necesario, si vive acá al lado, o si se le paga como para que alquile. Siempre fue polémico. Por el encargado. Sí, en realidad el tema del bidet, del migitorio, o de la bañera, lo que deja de ser es obligatorio. No es que se prohíbe colocar. Entonces, ese tipo de cosas. Pero, digamos, lo más importante dentro del baño en sí, por ejemplo, es que en muchos lugares, hospitales, shopping o comercios, va a haber baños como en cualquier lugar del mundo donde son unisex. Claro, claro. Y respecto a la otra pregunta, que... Si hubo oposición del sindicato de trabajadores. Exactamente. Trabajadores. Digamos, una de las cosas que va a traer es el ahorro a los propietarios, o sea, el tema de despensas, o el tema de vivienda del encargado, bueno, es una de las cosas que trae también como paradigma en posibilidad de, además de toda la cuestión de sustentabilidad, bueno, la posibilidad de ahorrar al vecino. ¿Y eso también es optativo para los consorcios o es ahora, digamos, ya no habrá más viviendas para el encargado? No, no, es optativo. Es optativo. Es optativo y además pueden cambiar la vivienda del encargado por un vestuario para... O por un departamento para alquilar y reducirlo de las expensas, por ejemplo. Sí, también. También se puede hacer. ¿No es retroactivo el...? No, 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 ninguna medida es retroactiva, o sea, la ciudad está construida con tres códigos a lo largo de su historia y, digamos, en eso se ve la diversidad de la ciudad. Quiero preguntarte por esto de la ley de plusvalía, para entender bien qué significa lo de la cuestión de los metros que van a financiar otras obras. ¿Cómo es ese funcionamiento para entenderlo sencillamente? Bueno, en realidad lo que estamos nosotros es trabajando una serie de leyes que terminan siendo herramientas urbanísticas. El código urbanístico lo que viene a hacer es cambiar el modelo de ciudad, un modelo de ciudad del siglo pasado, monopolizada en un único centro, desplazándote por autopistas con autos particulares. Bueno, es un modelo de ciudad donde se vivía en un lugar, se trabajaba en otro, se hacía fábrica en otro, lugares exclusivos para determinados usos. Bueno, hoy en día tratamos de una pluricentralidad, tratamos de mixtura de usos, tratamos de una serie de cuestiones que hacen de una ciudad integrada, diversa, que respete las identidades barriales, que respete su historia. Así que en ese sentido es que se trabajó el proyecto. Y el tema de la plusvalía, sí, perdón. El tema de la plusvalía decía, es un paquete de normas el que estamos trabajando. El código urbanístico que trabaja las alturas por calles, avenidas y pasajes, pasamos de 27 alturas a 6 alturas, da en algunos lugares diferencia de constructividad. O sea, la ciudad se densifica en cierta forma para ser sustentable, se hace más compacta, con completamiento morfológico, como decía recién el diputado Forcheri. Entonces ese diferencial constructivo, de algún modo, para no regalarlo, ninguna ciudad del mundo lo regala, se comparte. En esto se realiza un fondo de asignación específica donde el Estado se asocia a ese plus de constructividad que está basado en un porcentaje de lo que tiene que ver con la incidencia del suelo en esos metros cuadrados adicionales que se otorgan. Y ese fondo de asignación específica va exclusivamente direccionado a obras de infraestructura, de transporte, de espacio público, de espacio verde, que va a retomar a los barrios en calidad de vida. Tengo dos cuestiones que vienen de la mano de lo que decías recién. En primer lugar, el hecho de una ciudad con un comportamiento centenario, digamos, pensado para otro momento de la vida y del mundo. Imagino que todo eso se ha ido trabajando también conjuntamente, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte, porque hay que pensar en la sustentabilidad también desde el lugar de cómo se va a conectar esa nueva ciudad. Eso se está trabajando conjuntamente, con ese y con otros ministerios, ¿no? Sí, sí, digamos, transporte y planeamiento están dentro del mismo ministerio porque tiene justamente esa lógica, linkear el transporte y el planeamiento. De hecho, el modelo de ciudad contempla, bueno, las obras que habrás visto o estamos por un tiempo padeciendo los vecinos para después disfrutarlas, ¿no? Más de 700, me decías hoy. Sí, digamos, entre los más importantes, bueno, el paseo del Bajo que vincula Autopista Norte-Sur, los viaductos, digamos, la extensión de redes de metrobuses, de redes de subte, todo eso está contemplado en un modelo de ciudad, en un modelo territorial donde la constructividad y los usos del suelo tienen vinculación con el transporte. Ahora, en la década del 60 tuvimos la influencia del Corbusier, que nos dejó Catarina, Ciudad Universitaria, en los 70 vino Cacciatore y por la fuerza nos trajo las autopistas, algún que otro estadio, vamos a dejarlo ahí. En la década del 90, Puerto Madero, ¿qué cambio estético, porque está bien, la obra del Bajo es para que pase desapercibida, eso es interesante, una obra que tiene que pasar a desapercibida. ¿Qué cambio estético se puede venir con el nuevo código? A ver, digamos, Puerto Madero es una urbanización específica, las ciudades tienen infraestructuras que después quedan en desuso, un aeropuerto que no se usa, una estación de un ferrocarril, en este caso fue un puerto. Esas cuestiones, bueno, son específicas urbanizaciones. Este código lo que tiene es que trabaja sobre una ciudad construida, esa ciudad construida que yo decía que fue construida por tres diferentes códigos, el código que tenemos hoy lo que hace es una ciudad por sustitución, hay que demoler para volver a construir, y es un código que premiaba la torre de perímetro libre con englobamiento de parcelas pequeñas. Este nuevo código lo que viene a ser es un completamiento morfológico respetando las identidades barriales, como decía, respetando las áreas de preservación histórica. ¿Eso va a permitir que no se tienen abajo tantas casas bellas y antiguas y demás, o no? Sí, sí, y además tiene un eje muy importante que es poner el valor del patrimonio dándole sustentabilidad. Pero digamos, esta cuestión de las alturas... Usted se refiere también al respeto arquitectónico, ¿no? Exactamente, o sea, a ver... Uno va por la avenida de mayo y sabe que hay un edificio de un conocido banco en medio de la nada que dice, ¿qué hace esto? Bueno, exactamente, eso es lo que trata de respetar este nuevo código, dar una vuelta atrás y decir, no demoler un pedazo de manzana, no demoler cuatro lotes en el medio de la manzana, o demoler un cuarto de manzana para poner una torre de perímetro libre, sino consolidar ese tejido de una ciudad que fue construida a la manera de las ciudades españolas, ¿no? Si bien yo digo, Buenos Aires, a diferencia de San Pablo, por ejemplo, que se dice la Nueva York de Sudamérica, Buenos Aires es más la llamada en Latinoamérica, la París de Latinoamérica. Bueno, ese concepto, si bien la ciudad no va a terminar siendo París, no va a terminar siendo esta codificación al estilo de las diagonales, diagonal norte, ¿no? Que tiene toda la altura fija y continua. Bueno, es un concepto de completamiento morfológico de esa ciudad. El terminar de construirla y no destruir para volver a construir. Gracias por haber venido a explicarnos todas estas cosas que a veces se nos escapan, porque, bueno, el conocimiento y además los tres años de trabajo claramente han llevado a que esté metido de lleno en estas historias. Y ojalá todo esto sirva para una mejor vida en esta ciudad. Seguramente. Todo lo hacemos por los vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.